La Unión Europea y América Latina, juntas por el planeta. Euroclima Plus es el puente de cooperación que une la Unión Europea y América Latina. Es un programa de 40 millones de euros que tiene como objetivo fundamental trasladar el Acuerdo de París, ese acuerdo que hemos conseguido todos juntos, a la realidad. Y lo quiere hacer de la mano, trabajando la Unión Europea, nuestras agencias de cooperación con los países latinoamericanos. Bueno, yo diría que el tema de gestión de riesgo de desastres y cambio climático son dos de los temas contemporáneos de mayor importancia para la región. No solamente la región, sino el mundo entero. Celebramos lo que se está haciendo y esperamos que tenga mucho éxito y esperamos participar activamente en cada uno de los componentes del proyecto. Juntos en una misma línea podemos hacer el frente y como región mucho más unidos fuertes. Nicaragua, y me atrevo a decirlo en nombre de los 18 países, agradece muchísimo la voluntad, la gestión que ha hecho la Unión Europea a través del programa Euroclima. Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por querer un mundo mejor Nosotros también decimos gracias Euroclima y Euroclima Plus La ciencia y la política unidas frente al cambio climático